Camila Sodi, celosa y ardida, Diego Boneta ya la cambió. Aquí, en el Muro de la Fama, te damos todos los detalles. Bienvenidos, yo soy Claudia Bichman. Y bueno, Diego Boneta y Camila Sodi se conocen en la producción de Luis Miguel, la serie. Y ahí surge como un pequeño amorío. O tal vez un fri, no se sabe bien. La cuestión es que les tocó grabar escenas algo íntimas. Algo de besos apasionados. Y dicen por ahí que esos besos apasionados, esa intimidad y toda la química que sucedía entre los personajes de Luis Miguel que interpretaban Diego Boneta y Camila Sodi, no eran actuados. Eran algo más que eso. Y entonces los vieron que andando por un barquito muy acaramelados y dándose besos en un desayuno y dándose besos por acá y por allá. El amor salió de la pantalla a la realidad. Mas no duró mucho tiempo, solo duró algunos meses. Y Diego Boneta dijo, bye Camila, lo siento, pero no seré un títere más tuyo. No seré una pieza más de tu colección. Y es que a Camila Sodi se le conoce por tener ciertas relaciones con muchos hombres. Es amplia la lista de hombres que han caído bajo su red. Y el problema no es si son muchos hombres o pocos hombres. Eso ya da igual. El problema aquí es que los utiliza para su conveniencia. Utiliza a la persona o al hombre que esté más famoso. O que tenga cosas que le puedan funcionar a ella para su carrera. Para ella económicamente. Para ella en su fama. La ex esposa de Diego Luna está súper ardida porque Diego Boneta, aparte de que le dijo bye, aparte de que le dijo un ex, aparte de que ya la superó, ya tiene un nuevo amor. Y también es parte de la producción de Luis Miguel, pero la temporada número 2. Bueno, no se ha confirmado oficialmente, pero todas las fuentes cercanas están muy seguros. Ya que Diego Boneta, cada que puede, se desaparece. ¿Con quién creen? Con Teresa Ruiz. ¿Quién va a formar parte de esta temporada número 2 de Luis Miguel? La serie. Y bueno, aparte de que se desaparecen, dijeras tú, coincidencias de la vida. Pero ustedes, ¿qué opinan de esta imagen que subió Teresa Ruiz? Aquí están los dos. Diego la está abrazando por atrás, ella está pegadita a su cachete. Se ven sumamente, como si fueran algo más que amigos. Teresa Ruiz dijo, qué suerte tengo de trabajar con un chico tan especial como este. O sea, Diego Boneta. Y dices, wow, bueno, admira a Diego Boneta y por eso lo dijo. Pero la respuesta de Diego Boneta es lo más interesante. Y es que le puso, suerte la mía. Y le mandó besitos. Todo coquetón. Amigos, esto no es solamente un trabajo de compañeros. A un compañero no le respondes con suerte la mía y besitos. Aquí hay algo más. Y pronto, bueno, el tiempo lo dirá. Pero mientras tanto, Camila Sodi está que arde ante todas estas insinuaciones. Y la verdad, debe estar súper incómoda las grabaciones de Luis Miguel. Si es que en la temporada 2 también sale Camila Sodi y tiene que estar viendo a su compañero Diego Boneta. Es muy probable que quiera recuperarlo. Ya que Diego Boneta va a volver a tener otros 5 minutos de gran fama. Porque bueno, cuando salga la serie Luis Miguel, la parte número 2, pues otra vez la gente se va a enloquecer. Tanto como por Luis Miguel como por Diego. Que ya fue un gran éxito en la temporada número 1. Bueno, pero lo siento Camilita, Diego está muy chiquitín para ti. Y la verdad es que le espera un futuro próspero, eso parece. Ya que él ha participado hasta en películas de Hollywood. Tiene una carrera muy prometedora. Pero Camila no es parte de ese camino ya actualmente. Sorry Cami. ¿Tú qué opinas de todo esto? Déjame tus comentarios. No olvides seguirnos en nuestra página de Facebook. Y aquí en el canal, suscríbete. Activa la campanita de notificaciones para que seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos. Esto es el Muro de la Fama. Yo soy Claudia Bigman y nos vemos en otro video.